con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Hay varios temas, Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, qué gusto estar una vez más contigo. También nos da muchísimo gusto y hay que empezar hoy ya el quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Arturo, pero ahí tengo entendido que una diferencia con los spots que tiene en los medios de comunicación, de hecho, hubo hasta una mención por parte del Instituto Nacional Electoral. ¿De qué se trata esto, Arturo? Pues mira, en efecto, como todo funcionario que tiene que rendir un informe de gobierno, es posible que anuncie los resultados de su informe en spots que compra el gobierno de la Ciudad de México o que utiliza el gobierno de la Ciudad de México para promocionar el spot. Eso es legal. Lo que no es legal, según opinó el Instituto Nacional Electoral, es que se utilicen esos spots para promocionar su imagen personal, para no hablar tanto de su informe, sino para hablar de él, de sus atributos, de sus cualidades. Y el Instituto resolvió que ante una queja que puso, si no me equivoco, Morena, que... ¿Morena puso la queja? ¿La que tiene a su presidente en los spots con millones y millones y millones de spots? Bueno, la diferencia es que el jefe de gobierno de la Ciudad de México usó legalmente esos tiempos, sin embargo los usa para una promoción personalizada y paga por ellos, ¿me explicó? Y a diferencia de Andrés Manuel, que se supone, según dice el INE, sus spots son, sí, con su presencia, pero para hablar de su partido. Y esa línea tan tenuella, que te llama tanto la atención y tienes razón, es justamente lo que el INE quería borrar con el proyecto de piso parejo, de eliminar todo tipo de publicidad de este tipo. Pero bueno, el tribunal dijo que no, y en consecuencia pues están al aire estos spots, pero los de Mancera sí hubo que bajarlos. Y se bajaron, ¿no? Y se bajaron, en efecto, y ahora habrá que ver si es legado o no. Ahora, lo importante para el señor Mancera es que estos spots ya se conocieron, ya están al aire, ya causaron un impacto, y otra vez, bueno, pues tendrá que analizarse si hay motivo para una sanción o no. Eso ya lo hará el Tribunal Electoral más adelante. Oye, y ya que estamos platicando de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, en la semana hemos visto todo lo que ocurrió, por desgracia, en Oaxaca y en Chiapas, las muestras de solidaridad, y vimos una declaración, escuchamos una declaración, leímos una declaración, donde Andrés Manuel López Obrador señala que donarán el 20% del gasto de campaña para el 2018 a damnificados. Esto, tú, yo, muchos de los que nos están escuchando sabemos que no se puede, porque ese dinero está destinado a una acción en particular. Esto que dice Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sentido tiene? Porque al quererlo hacer, el INE le va a decir, no lo puede hacer, y entonces podría Andrés Manuel López Obrador decir, ya vieron, los de la mafia del poder no me dejan donar mi dinero. A ver, cuéntanos qué pasa. Mira, es que es muy difícil que en este momento algo así ocurra. Te voy a decir por qué. Porque, en primer lugar, lo que tendría que hacer Andrés Manuel, más que decirlo y anunciarlo, es hacerlo. Y si lo hace, en algún momento determinado, pues va a tener que informarle al INE, oye, yo te di tanto dinero para tu campaña, ¿en dónde está? Y él tendría que decir, pues se lo di a los señores damnificados en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, y en toda la zona del ucismo. Y entonces el INE analizaría si eso fue legal o no. Lo que está haciendo Andrés Manuel, más bien, es anunciar una política que haría, pues supongo que el año que entra, porque con los recursos que recibiera, que va a recibir, pero hasta el año que entra para la campaña. Me parece oportuno que los consejeros electorales, por ejemplo, el consejero Nacif, conteste que eso no se puede. Y no se puede porque, como tú dices, es dinero que viene etiquetado para un determinado gasto, son recursos partidistas. A mí me llama mucho la atención este tipo de anuncios, mi querido Jaime, porque lo que ha encontrado el INE es que los partidos políticos, pues no les alcanza el dinero, y gastan más de lo que se les da, consiguen dinero, a veces incluso ilegalmente, y no lo reportan a la autoridad electoral. Y me sorprende que haciendo eso, todos los partidos políticos, todavía alguien diga que puede donar dinero a los damnificados. Ahora, Andrés Manuel hizo una corrección, según le veo en la prensa el día de hoy. Como ya se dio cuenta que, en efecto, el gasto de campaña no se puede donar, lo que está diciendo es que del dinero de los militantes que le quieren quedar a su partido, y de los funcionarios que están en gobierno de su partido, que están obligados a darle a Morena, por los estatutos de Morena, el 50% de sus ingresos, bueno, pues ese dinero lo podrían destinar para los damnificados. Pero eso es muy diferente a su primera declaración, porque en su declaración dijo que gastos de campaña. Así es, y también habría que analizar si esta donación también es legal, porque el dinero de los estatutos es para financiar al partido. Ya que financias al partido, bueno, pues ese dinero tiene que tener un fin partidista, y donar el dinero a los damnificados, por muy noble que sea la acción, no necesariamente es un fin partidista. Y si fuera un fin partidista, pues sería un gasto de campaña en época de no campaña. Entonces, no es tan sencillo que se hagan este tipo de cuestiones, y, bueno, otros partidos ya han protestado diciendo que se trata de acciones electoreras y demás, pero bueno, en su momento el INE tendrá que hacer el análisis correspondiente. Pero lo que sí que de forma muy hábil, pues los mete al redil de su discusión, ¿no? Claro, es que... El fondo de todo es eso, ¿no, Arturo? Es lo que yo te quería comentar como para cerrar el análisis en su conjunto. Lo que está pasando es que ya la campaña empezó, y un poco, otra vez, si queríamos que nadie se adelantara, pues este tipo de acciones, independientemente de que no son un acto directo de campaña, pues están ya en el debate público hacia la elección del 2018. Todavía faltan muchos días para que empiecen las pre-campañas, y faltan muchos días para que empiecen las campañas como tales, sin embargo, ya tenemos el debate. Todo el mundo sabe que el señor Mancera podría ser un aspirante a la candidatura del PRB a la presidencia de la República. Todo el mundo sabe que Andrés Manuel lo será, y todo el mundo está aprovechando la circunstancia para en cualquier pretexto, incluso los damnificados de Chiapas, pues presentarse y proyectarse como una candidatura posible o viable, incluso antes de que empiecen las pre-campañas. Insisto, esto era lo que se trataba de evitar para que todos los candidatos y todos los partidos arrancaran al mismo tiempo, evitando que hubiera gastos, evitando que hubiera gastos adelantados, cosas de este tipo. Pero bueno, es la realidad de nuestra política, mi querido Jaime, si se violan las normas, pues habrá que detenerlos, y por eso mismo, en el caso de Mancera, el INE bajó los spots correspondientes, en el caso de Andrés Manuel no se puede porque las declaraciones que está haciendo las está haciendo dentro de su partido, en la asamblea de su partido, ante su gente. Pero claro, desde luego la prensa los retó. Pues Arturo, muchas gracias y seguiremos en contacto contigo. Fuerte abrazo, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Te abrazamos, te deseamos extraordinario fin de semana. Feliz fin de semana, saludos a todos los auditorios. Gracias Arturo Sánchez. Oiga, antes de despedirnos de la radio, presuntos miembros del crimen organizado asesinaron a tiros a un comandante.